hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan nos invitamos a suscribirse a este canal para recibir el paso a paso de muchos diseños de amigurumis ya en vídeos tutoriales anteriores hemos tejido el cuerpo base de estos mini teddy que están hermosos el día de hoy vamos a tejer este precioso overall si es que quieres tejer a la versión osito el paso a paso es muy sencillo de realizar y tú puedes personalizar con los colores que desees en este caso son en tonos navideños ya listos para realizar muchos proyectos para esa bonita fecha empezamos entonces con el tutorial ya tenemos lista la osita teddy en este caso ya todos los vídeos lo pueden ver ustedes en la misma lista de reproducción donde encontraron el cuerpo base del osito y vamos a hacer ahora el outfit para que esté en combinación con la cosita para el caso del osito vamos a dejar a esta osita por acá sentadita y vamos a utilizar en primer lugar el hilo en color rojo vamos a empezar con cinco cadenitas aquí tenemos 2 3 4 y 5 cadenitas luego voy a saltar la primera cadenita y a partir de la segunda voy a tejer un punto abajo en cada una de estas cadenas quiere decir que al terminar la vuelta número uno voy a tener cuatro puntos bajos voy a tejer aquí una cadenita para levantar la segunda vuelta giro el tejido y luego empiezo tejiendo un punto abajo ahora voy a tejer dos aumentos tengo aquí el primer aumento vamos aquí con el segundo aumento y termino de tejer esta vuelta con un punto bajo quiere decir que al terminar la vuelta dos tenemos seis puntos bajos para la vuelta tres vamos a tejer solamente un punto abajo en cada uno de los puntos y al terminar la vuelta tres vamos a tener un total de seis puntos bajos y así estamos iniciando la zona del pecho vamos ahora por la vuelta número cuatro como siempre levanto con una cadenita aquí y esa cadenita no se teje nos vamos al siguiente punto y tejemos uno y dos puntos bajos luego vamos a tejer aquí dos aumentos primer aumento y segundo aumento y terminamos de tejer la vuelta número cuatro con ocho puntos bajos recuerda que el material que estoy utilizando en este momento es el mismo que utilicé para la osita es decir un hilo de algodón mercerizado que lo estoy tejiendo con un crochet de tres milímetros en el caso del osito lo tejí con un hilo de composición mixta por eso tiene esta textura muy suavecito y delicada y lo tejí también con un crochet de tres milímetros pero al hacer la ropa con este material queda mucho más definido vamos a hacer ahora la vuelta número cinco y en la vuelta número cinco solamente vamos a tejer un punto abajo en cada uno de los puntos quiere decir que al terminar la vuelta cinco tenemos ocho puntos bajos mire he avanzado el tejido y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 17 he mantenido los ocho puntos bajos en cada una de estas vueltas que vamos a hacer ahora voy a tejer dos cadenas tengo uno y tengo dos giro el tejido y voy a hacer lo siguiente voy a tejer aquí un medio punto alto y en el siguiente voy a realizar un aumento también con medio punto alto luego voy a tejer aquí cinco cadenitas tengo uno dos tres cuatro y cinco voy a saltar uno dos tres y cuatro en el siguiente punto ingreso y nuevamente hago un aumento con medio punto alto y luego aquí hago un punto un punto medio a un punto medio alto que es lo que he hecho acá he dejado un orificio por el cual va a pasar la colita y les voy a mostrar por aquí miren esto va a ir aquí en la zona posterior es necesario hacerlo y esto va a ir aquí hacia la zona del pecho que es lo que vamos a hacer vamos a continuar ahora el tejido retiro esto vamos a tejer la vuelta 19 dejo una cadenita y nuevamente vamos a retornar a los puntos bajos solamente aquí hicimos punto medio alto voy a empezar aquí con una un punto bajo miren un punto bajo en el siguiente punto voy a realizar un aumento y en el siguiente punto que se esté de acá voy a tejer un punto bajo entonces tengo aquí un punto bajo un aumento un punto bajo estamos sobre las cadenitas que dejó el espacio para la colita y en este espacio de cadenitas a pesar que hay cinco cadenitas vamos a tejer dentro de este arco 6 puntos bajos tenemos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos luego en el siguiente tejo un punto bajo me corresponde aquí un aumento y terminó la fila con un punto bajo si contamos la cantidad de puntos que tenemos hasta el momento tenemos de al lado al lado 14 puntos bajos miren he avanzado y he tejido la vuelta 20 y 21 manteniendo los 14 puntos bajos en cada una de estas vueltas vamos a hacer ahora las piezas que abrazan hacia la cintura del osito y donde van a ir los botones vamos a tejer 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 voy a tejer una cadena más en total 7 salta esta cadenita y a partir de la segunda nos regresamos tejiendo un punto bajo en cada uno de en cada una de estas cadenas por lo tanto sobre las cadenitas estoy tejiendo en este momento seis puntos bajos y les voy a mostrar en este momento está quedando una pieza extra que viene a ser esta de aquí luego regresamos a nuestra pieza original que es esta y tejemos los 14 puntos bajos que ya teníamos aquí en esta base qué vamos a hacer cómo se hace el aumento en el extremo opuesto ojo que en el extremo opuesto no puedes volver a tejer cadenas porque si no te quedaría un desnivel por lo tanto vamos a hacer el aumento con los medios puntos pero falsos qué quiere decir como si estuvieran al aire sin base de cadenetas qué es lo que se hace miren como tengo seis puntos bajos bajos aquí tengo que igualar seis puntos bajos en el otro lado voy a enlazar y en el mismo punto voy a tejer un punto alto miren acá y ese va a ser para mí mi primer medio punto mi primer punto bajo falso vuelvo a enlazar y miren acá en la base de ese punto alto se forman aquí dos hebras ingreso sobre esas dos hebras enlazo y tejo pasando 12 22 argollitas y luego dos argollitas y es como si fuera el segundo medio punto bajo falso y vuelvo a repetir lo mismo miren voy a sacar un momento el crochet aquí en la base del punto alto se forman enlazo nuevamente me voy aquí a la base del punto alto que estoy tejiendo y pasamos dos aritos y enlazo nuevamente me voy aquí a la base del punto alto que estoy tejiendo y pasamos dos aritos y pasamos dos aritos ya tengo aquí cuatro vamos a hacer dos más enlazo nos vamos a la misma base que estamos trabajando del punto paso dos aritos paso dos aritos y me falta solamente uno enlazo y nos vamos aquí y pasamos dos aritos y pasamos dos aritos ve entonces tengo ya seis de este lado y seis del lado opuesto cuántos puntos tengo hasta este momento en total pues tengo en total 26 puntos tejeré aquí la última fila con puntos bajos dejo una cadenita solo para levantar la vuelta y nos regresamos tejiendo un punto abajo en cada uno de los puntos es decir conservando los 26 puntos y esta vendría a ser la pieza principal recuerda que estamos haciendo un diseño navideño por lo tanto en parte del contorno vamos a dar ahora el color en tono verde para el tono verde si vamos a colocar la hebrita dorada tal cual hicimos en el vestido de la osita para darle mayor resalte miren acá tengo la pieza terminada nos está quedando así y ahora vamos a hacer el contorno y también los ojales este es el tono verde que vamos a usar y estoy utilizando este hilo de costura para dar mayor resalte al momento de tejer la hebra que es lo que hacemos colocamos las los dos hilos con él a la misma altura para el inicio y voy aquí a esta pieza nos vamos aquí justo en el último punto donde terminamos y vamos a incorporar esta hebra hay que cuidar que vayamos tejiendo siempre cogiendo los los dos las dos hebras ya saben que cuando engancho el hilo hago un primer nudo de inicio acá está y en ese mismo punto dejo el primer punto como vamos a trabajar aquí una esquina miren dentro de esta esquina voy a ingresar con el crochet y voy a tejer miren acá tres puntos bajos dentro del mismo punto para que para poder dar un giro a la pieza ahora qué es lo que voy a hacer voy a tejer un punto abajo alrededor de todo el contorno cuando estamos a la altura de puntos bajos obviamente corresponde al mismo punto abajo como estoy haciendo en este momento pero cuando ya vamos aquí sobre contornos de filas dejemos un punto abajo por cada una de las filas si se dan cuenta estoy tejiendo todavía la la pieza por la parte posterior y voy a avanzar hasta llegar a la altura donde vamos a colocar los ojales miren debe estar quedando así mire he avanzado con el tejido y me detengo acá esta es la parte del pecho y contamos miren esta es la primera fila que tejimos la segunda la tercera la cuarta y la quinta fila qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es un espacio para poder colocar aquí el botón y obviamente que el botón va a ir sostenido en este lado ya les voy a enseñar cómo se llama más adelante y también tengo que hacer un ojal hacia la parte superior pues ahí se va a sostener el tirante entonces estoy aquí en la sexta fila tengo que saltar la quinta y cuarta fila y he tejido acá dos cadenas saltamos la quinta y cuarta fila ingresamos en la tercera y tejemos un punto abajo un siguiente punto abajo y aquí en la primera vuelta un punto abajo más entonces esto lo tenemos que replicar también en el lado opuesto pero aquí también necesitamos otro ojal entonces voy a tejer aquí uno y dos cadenetas porque voy a colocar un botón en la parte del tirante y va a ingresar por este lado qué es lo que voy a hacer me voy al siguiente punto y tejo un punto abajo entonces aquí tengo una pequeña abertura por donde va a ingresar el botón estamos en la parte superior de la pieza en el siguiente punto tejo otro punto abajo y aquí otro punto abajo ven es lo que voy a hacer ahora nuevamente dos cadenas y nos vamos al mismo punto miren acá y tejemos igual como hicimos al otro lado uno 2 y tres puntos bajos que es lo que tenemos que tener en cuenta recuerdan que esto empezó aquí con cuatro puntos bajos sin embargo por un tema de dar el giro aquí hemos tejido dos cadenetas en los lados y solamente tres puntos bajos acá hacia los lados también tiene tres puntos bajos para poder volver a dejar un espacio aquí para que ingresen los botones nuevamente acá entonces dos cadenas salto en la cuarta y quinta fila y continuamos el tejido por todo el borde con los puntos bajos en color verde avanzamos miren que estoy con la pieza en este punto ya saben que aquí en los extremos o en las esquinas tenemos que tejer tres puntos bajos entonces aquí tengo tres puntos bajos y como esta es una esquina también tres puntos bajos y se da el contorno ya en esta parte que fue la última fila si es que recuerdan donde tejimos puntos bajos tejeremos un punto abajo en cada una de las filas y esto en realidad va a ir hacia la zona posterior justo por encima de la colita y vamos a terminar de tejer esto hasta llegar aquí y hacemos el remate les muestro cómo queda la pieza cuando ya se colocan los botones miren la colita sale por el orificio que dejamos en la parte posterior y los botones quedan colocados ya en esta posición que es lo que vamos a hacer ahora miren para poder hacer los tirantes yo he preferido tejer aparte una tira he colocado 26 cadenitas salte la primera cadenita y he tejido 25 puntos bajos y he colocado ya los botones en los extremos para que para que me salga mucho más parejo mucho más exacto que es lo que vamos a hacer voy a retirar esta pieza y de paso para que ustedes también vean cómo está quedando y voy a identificar lo siguiente miren vamos a identificar a cada siete puntos si yo doblo la pieza si es que quiero ser más exacto el centro nos está quedando aquí miren acá vamos a volver a doblar esto ahí está ahí está ve entonces este es el centro y tengo acá 1 2 3 y acá voy a hacer colocar el primer marcador y luego aquí 1 2 3 4 5 6 y 7 segundo marcador estoy dejando acá 7 puntos tenemos 2 4 6 y 7 muy bien lo mismo vamos a hacer acá vamos a identificar los 7 puntos centrales miren visto ya tengo aquí 7 puntos centrales en el tirante 7 puntos centrales acá en la parte posterior porque los identifico porque yo voy a hacer una costura recuerden que yo los tirantes los este tejido aparte así es que es necesario unirlos acá a la base que es lo que voy a hacer estos marcadores son de referencia porque la costura vamos a hacerla aquí miren sobre esos 7 puntos que hemos identificado entonces vamos a ir dando puntadas que una aquí o enfrente en la base de los tirantes con la base con la parte superior perdón de la pieza en realidad del overall entonces vamos a ir dando puntadas enfrentando estos puntitos y al finalizar vamos a realizar un nudo yo tengo aquí todo cosido y el nudo de seguridad yo bueno yo le llamo así no sé si en realidad se llama así pero yo le digo nudo de seguridad siempre lo realizamos por la parte interna y escondemos el hilo acá entre los puntos y vamos a cortar vamos a proceder a retirar estos marcadores y vamos a colocar ya la pieza en el muñeco como vamos a colocar la pieza mira que está quedando así está este orificio es para que ingrese aquí la colita y esto se va hacia adelante tenemos aquí los botones que van en la cintura colocamos aquí uno y vamos aquí a colocar el otro y luego vamos a llevar miren acá los tirantes que ya los tenemos cocidos hacia la parte anterior y vamos a colocarlos aquí en los ojales que dejamos justo 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 en el extremo de la pieza justo en las esquinas recuerdan entonces ya tenemos aquí las piezas ubicamos bien los botones y nos está quedando así el overall este tema de la corbatita yo les sugiero que sea opcional pueden colocarlo no recuerda que son motivos en realidad navideños estas corbatitas ya vienen hechas yo voy a dejar ahí colocada esa opción porque en el diseño de la osita tiene el mismo el mismo listón o el mismo lazo pero en la parte de la cabeza y este como es niño quedaría bien en la zona del cuello entonces ya vamos a dejar acá lo que vamos a dejar y me va a dejar así el otro